Las amenazas en contra de los concejales hechas a través de llamadas por parte de presuntos grupos armados han generado zozobra y han obligado a los miembros del Legislativo a abandonar en algunos casos sus curules o a tener que salir del municipio ante las intimidaciones. Y pues actualmente me encuentro por fuera del municipio, dado a que he sido víctima de amenazas en contra de mi vida, desde el 25 de abril pasado, me tuve que desplazar porque realmente mi vida actualmente se han hecho las respectivas denuncias con Fiscalía, Procuraduría, la UNP y la UARO, con el fin de que se me brinde protección en el momento, ya que no puedo regresar al municipio, dado que aún no tengo un esquema de seguridad como tal. Ante el Ministerio Público y otras instancias se han elevado las denuncias pertinentes por parte de los afectados, buscando la protección de la vida como un derecho fundamental, en el último caso en particular con el propósito de establecer las rutas que permitan con apoyo de organismos de investigación y las demás autoridades competentes encontrar respuestas a las amenazas recibidas. Para nadie es un secreto que soy la persona que ha hecho la denuncia por el tema del alondado público. También instauró la demanda por nulidad electoral, ya que en la zona selvática de nuestro municipio, Mandé, Puntas de Ocaidó y Nendó, las mesas de votación fueron instaladas a la una de la tarde aproximadamente y cerradas a las 4.30. Quizás estas acciones han caído mal de pronto en algunas personas o seguidores incluso de algunos grupos políticos, quizás. Por eso me sumo a la presunción. Efectivamente hubo una denuncia reportada por parte de un concejal del municipio en relación con un tema de amenazas, efectivamente proveniente al parecer por el grupo armado que tiene presencia acá en nuestro municipio. En ese orden de ideas, desde la personería municipal, se iniciaron todas las alertas y los trámites necesarios. Se le prestó la ayuda para erradicar directamente desde la personería el tema de la denuncia. Ya tuvimos otro caso, un concejal de hecho renunció a su curul y en ese orden de ideas siempre se ha estado bastante alerta por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la reiteración de casos ya es un generador de alerta, valga la redundancia, tanto para la personería como para la administración en general. En Colombia el flagelo de las amenazas y las acciones directas que afectan la vida de servidores públicos y líderes sociales es grave. En muchas regiones las garantías para su protección es mínima, situación preocupante para un país en el que parece la democracia cada día asume más riesgos.